a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestra cuadra y muchas veces nosotros cuando estamos enfrente a la boleta electoral, como ya nos hablaron en las noticias, en los periódicos, en la radio de los candidatos a la presidencia, no sé si sabía que hay otros dos candidatos también que están por la presidencia, en Alguacil por ejemplo no nada más es Joe Arpaio y Pau Penzón, sino también está otro candidato que es por parte independiente y bueno hay muchas cosas, en la boleta electoral una vez que llegue usted a la calle electoral el día mañana, va a haber al lado, al lado reverso, bueno igual no sé si va a estar en la parte de nuestro centro de elección, por ahí va a encontrar usted proposiciones, proposición 116